¡Suscríbete! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! ¡Suscríbete! ¿Dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! Bueno, pues continuamos Continuamos con otra candidata Fallera Mayor Infantil de Valencia ¿Cómo suena, no? Sí Suena muy bien Bueno, preséntate Nombre, falla, sector y agrupación Soy de la falla General Pando Serrano Flores Mi nombre es Julia Medina Gil Tengo 12 años Y soy del sector Pla del Rey Aben y Maclet ¿Y de la agrupación? Ah, me está ya Vale, vale, yo digo falta la agrupación Digo que si no luego en la agrupación me dan pa'l pelo Que no me peguen Bueno, cuéntanos, ¿a qué cole vas? Al Colegio Guadalaviar Muy bien ¿Cómo dirías que eres? A ver Alegre, simpática, sociable y organizada Muy bien ¿Tienes algún hobby? Sí, me gusta mucho hacer fútbol y básquet ¿Te gusta mucho el fútbol? O sea, ¿te gusta el deporte mucho? Sí ¿Y lo que más participas que es el fútbol y el básquet? Sí ¿Te juegas en algún equipo o no? Sí, en fútbol, en exposición Ah, muy bien O sea que eres jugadora de fútbol Sí Este año nos tocará pillarnos un año sabático, supongo Con todo lo que viene no creo que tenga mucho tiempo, ¿no? Ya Bueno, bueno Ella cuando pueda juega seguro, que yo ya la estoy viendo yo aquí Que seguro que es una gran jugadora, seguro Bueno, ¿qué prueba te ha gustado más? A ver Calvestra Calvestra, ¿es lo que más te ha gustado? ¿Por qué? Sí Porque he estado con todas mis amigas haciendo los juegos que me gustaban mucho Lo disfrutaste, vamos Sí Mogollón, normal Yo también lo disfruté, yo también ¿Y la prueba que menos te haya gustado? Pues no me ha gustado ninguna ¿Todo te ha gustado? O sea, me ha gustado todas Y tú todas te han gustado, ¿no? Perdón O sea, no hay ninguna que digas tú, esta no me ha gustado, te han gustado todas Sí, me han gustado todas Has dicho estas, han estado muy guays y las he disfrutado Sí Normal, lógico Que también las he disfrutado y no he estado con ellas, imagínate Bueno, ¿cómo es el jurado? A ver, cuéntame Pues la verdad que es muy amable, simpático y nada, que pues que sí, que son muy amables, cariñosos y que siempre están ahí cuando lo necesitas Y además te lo has pasado muy bien, ya has disfrutado, ¿eh? Sí, lo he disfrutado un montón Porque vamos, el otro día que estuve yo, antes de que las que tuvieran las elegidas, estuvieron bailando la taza, la tetera, la cuchara, la cuchara, la once o pasaron bomba, ¿eh? Sí Madre mía, menuda tarde, menuda tarde, ¿cómo nos lo pasamos? ¿Tienes alguna anécdota con ellos? Pues sí, el día de la cena de gala estábamos bailando pues la macarena, la cuchara, todo, todos esos bailes y estaba saltando muy emocionada Y luego, en el micro, un jurado dijo, ¿a quién se le ha perdido el número? ¿Y se le ha perdido a ti? Sí, me miré el cartel y no tenía el número, entonces me lo dieron Muy bien, menos mal, ¿eh? Que si no... Sí Madre mía, luego, ¿cómo te distinguimos? Bueno, ¿qué piensas que le vas a aportar a la corte? Pues yo creo que le voy a aportar alegría, mucha hiperactividad y emoción Muy bien, ¿y si fueras falla la mayor infantil de Valencia? Pues también alegría, emoción y todas las cosas que puede Muy bien, ¿podrías decirme alguna falla la mayor infantil de Valencia que te guste? ¿Las que quieras? Pues las que más me gustan son Paula Nieto y Marina García Muy bien, María García, muy bien, muy bien ¿Cómo te lo estás pasando ya estos días, ahora ya mínimo eres corte de honor? Pues me lo estoy tomando relajado, pero muy contenta Muy bien ¿Qué le dirías a tus compañeras que se han quedado en el proceso? Que no pasa nada, que lo han hecho súper bien, que estoy súper contenta de ellas Y que espero que hayan disfrutado este año con nosotras Muy bien, ¿cómo fue ese momento cuando sonó tu nombre en la fonteta? A ver, cuéntame Pues yo estaba con mis amigas, cogidas de la mano Y estaba yo rezando a la Beata Inés Y justo escuché mi nombre y no me lo creía ¿No me lo creías? No, no me lo creía porque, pues, es que escuché mi nombre y dije ¿En serio soy yo? Y estaba, no me lo creo, no me lo creo Y muy alegre ¿En quién pensaste? En mis abuelos que están en el cielo Luego en mi falla, en mi familia, mi hermana, mi abuela Porque son ellos los que me han estado apoyando en todo ¿Cómo lo celebraste en la falla? Pues bailando, con brindis, comida y con mucha alegría Imagínate que el día de la llamada te llaman a casa, te llaman a la alcaldesa a casa ¿Qué le decimos? ¿Que sí o que no? Que sí Ah, que sí, que sí, digo yo, como diga que no, la liamos Pues nada, ahora ya para finalizar, quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el mínimo de haber llegado a este proceso Así que ahí tienes la cámara para ti Agradezco un montón a mis padres, a mi hermana y a mi abuela Porque han estado siempre apoyándome Han estado en todo cuando lo necesitaba Y al jurado por haberme dado esta oportunidad Pues nada, enhorabuena Gracias A disfrutar y a ver si nos vemos como falla en mi infantil O si no, nos veremos seguramente como corte, ¿vale? Sí, gracias Pues nada, enseguida volvemos con más candidatas Hasta ahora En el vestidor faller continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además, si eres fallera mayor o presidente Deja que nuestras manos creen tu historia a medida Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia Ven a visitarnos, te esperamos Hola 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 ¿Tú? ¿Tú, tú, el que está ahí? Sí, el que está ahí sentado No se ha enterado, Bea No, no, no A ver, hola Hola Es para ti Sí, el que está ahí sentado, viéndonos ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no tiene claro quiénes somos nosotros Cuéntaselo, Sergio Pues mira, somos un canal friki De... ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos Los muñecos, estos cabezones Los cabezones Esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos De tantas colecciones Y bueno, que queríamos presentarnos un poco Sí Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en YouTube En YouTube En Facebook En TikTok En Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres, eh O sea, las cosas como son Venga, corre, hazlo, hazlo Suscríbete Suscríbete, ¿dónde? En el universo De la locura Adiós Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos con más entrevistas a candidatas Esta vez sí A Fallera Mayor Infantil de Valencia Bueno, lo primero Enhorabuena Muchas gracias Enhorabuena Y nada, pues Vamos a que nos cuentes un poquito más sobre ti Con lo que empezamos la otra vez Nombre, falla, sector Y agrupación En el caso de que perteneces a alguna agrupación Sí Mi nombre es Lourdes Figueras Bruno Soy de la Falla Doctor Serrano Carlos Cervera y Clero Y soy de la agrupación de Ruzafa ¿Y a qué cole vas? Y voy al colegio Más Camarena Y ahora para conocerte un poquito más Para saber más de ti ¿Cómo te describirías? ¿Cómo dirías que eres? Pues soy empática Creo que soy muy alegre Creo que soy muy cercana a las personas Y sobre todo Pues Muy alegre Muchas cualidades Muchas cualidades Sí ¿Y tienes algún hobby? Pues Hago vela Y hago ballet Hago tenis Y también toco el piano Vamos, el deporte Todo lo que tiene que ver con el deporte Muy bien Y ahora pasamos A estas pruebas que habéis tenido con el jurado Esta experiencia tan maravillosa Sí Cuéntame ¿Alguna prueba que te haya gustado más? ¿Tu favorita? Pues visitar Valencia Porque Aunque ya conozca Valencia Pues Me ha gustado mucho Como la gente Pues Conocía nuestra fiesta Y como No he conocido mucho Pero Como ha visto Como se visten La gente La gente de Valencia Y ahora vamos A la otra parte La que menos te guste O la que más te haya resultado difícil Pues Todas me han resultado fáciles No sabría decirte Una difícil Porque No en especial ¿Alguna? ¿Es que hayas pasado un poquito más de nervios? Ninguna ¿No? Ah bueno Pues muy bien Mejor Y Te has definido a ti misma Ahora quiero que me definas a ese jurado Que ha sido el encargado de que tú hoy estés aquí ¿Cómo lo definirías? Pues yo creo que han sido muy amables conmigo Que No todo el mundo tiene la suerte de estar aquí Y yo creo que 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 son Pues que les daría muchas Les daría las gracias Les doy las gracias Por haberme llegado Por haber Por haberme hecho que llegue hasta aquí Con esta oportunidad de ser fallera mayor infantil de Valencia Muy bien Y bueno pues habéis vivido muchas cosas Muchas experiencias Muchas pruebas Y yo creo que siempre hay hueco Para esas anécdotas graciosas Entonces me gustaría que me contases alguna de ellas Si se puede contar Si no es la que se pueda Si se puede contar Pero No me acuerdo No me acuerdo de muchas Si te digo la verdad Una Era que Es que no me acuerdo Algo así que recuerdas que Pues Te lo pasarás muy bien Que te Que os hizo gracia en general a todas Pues cuando nos inventamos la canción de La de Pedro 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 pues La cantamos hacia Paco El jurado pues Está muy gracioso La habéis hecho una canción Sí Ah muy bien Muy bien Hemos hecho una canción para todas Y no especialmente para él Pero que Nos vino a la cabeza Paco 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 Muy bien Pues bueno ahora ya estás en la corte Mínimo Mínimo Entonces yo quiero que me cuentes Como corte Que aportarías tú al grupo Pues Yo aportaría Mi alegría Mi Mi gracia Y sobre todo Mi saber estar Y como fallera mayor infantil de Valencia Pues saber representar A Valencia Que aportarías Que aportarías Bueno pues aportaría Lo que te he dicho antes Tranquila Lo que me has dicho antes Igual para fallera mayor infantil de Valencia Para fallera mayor infantil de Valencia Muy bien Ahora me gustaría que me cuentes Alguna fallera mayor infantil de Valencia Que te guste más Que tengas como referente Que te hayas fijado en ella Pues Marina García Porque ha sido La fallera mayor infantil de mi año Entonces Que Como nunca olvidaré este año Pues tampoco olvidaré a Marina García Muy bien Y como estás pasando todos estos días Tanto los de Pues las pruebas con el jurado El día de la fonteta Como lo estás viviendo Y ahora ya que Muchos nervios Y todavía no me lo creo Estoy en shock Y es que No me lo creo Porque todavía no he empezado con Con los actos de corte O de fallera mayor Entonces No me lo creo todavía Pero cuando empecemos ya Es que está muy reciente Está muy reciente Los madrugos Que tengamos que madrugar Pues eso Ya lo ibas asimilando Sí Pero créetelo Porque sí que es verdad Claro, claro Pues ahora vamos a acordarnos De esas compañeras Que no han tenido la misma suerte Que has tenido tú Sí ¿Qué les dirías desde aquí a ellas? Pues que chicas Que no pasa nada Que la vida continúa Que de mayoría Tendréis otra oportunidad Y aunque No habíais tenido otra oportunidad Que no estéis tristes Y que Que no estéis tristes Que Que Tristemente no se podían sacar a las A 74 Una fallera mayor Y las 73 De corte Ojalá Pero No No todo el mundo tiene esa suerte Y que no estéis Que no estéis No estéis tristes ¿Y cómo fue ese momento En el que suena tu nombre En Fonteta Ya oficialmente Como una de las elegidas? Mira Es que Pues mira Ahora ya me viene la anécdota Cuéntala Que en Fonteta Habían dos Lourdes Y cuando Dijeron la primera Lourdes Yo Dije Estaba abriendo la boca Pero después Dijeron el apellido Y dije No soy yo No soy yo Y dije pues Ya Es muy difícil Que saquen dos Lourdes ¿No? No sé por qué Pero Dos Lourdes No es habitual Y después La doceava Que era yo Dijeron Lourdes Figueras Bruno y yo Soy yo Tal Y todas las de mi sector Las de mi sector Sí me Me abrazaron Y pues La verdad Hay poquitas Lourdes Sí Sí Hay poquitas Lourdes Y que hayan dos que hayan salido Por eso te decía Que era muy difícil Que saquen dos Y luego en la falla ¿Cómo lo celebraste? ¿Y qué te dijo tu gente? Pues me hicieron un pasillo Toda la comisión Y después Lo celebramos Dije algunas palabras Y pues Pues iba música Bailamos Mucha fiesta Mucha alegría Mucha fiesta Pues imagínate Que de repente Recibes Esa llamada Tan esperada De parte de la alcaldesa Que te dice Que eres la Fallera mayor infantil De Valencia Del 2025 ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué dirías? ¿Le dirías que sí? ¿Le dirías que no? Le diría que sí Y que estaría muy contenta Que Le diría que Muchas gracias Que seguro que este año Nos lo vamos a pasar súper bien Tanto ella como yo Porque Nos vamos a ver muchos actos Y que Muchas gracias Muy bien Pues nada Ahora para finalizar Ahí tienes la cámara Para dirigir unas palabras A quien tú quieras Agradecer Lo que más te apetezca Pues Quería agradecer A mi familia Por Y a mi familia A mi comisión Para apoyarme En estos días Y ayudarme En todo lo que podía Lo que han podido En este año Pues nosotros Te damos las gracias Desde aquí Te decimos Que sigas disfrutando Que te queda mucho Por disfrutar Ya no solo El tiempo que vas a pasar Ahora con el jurado Sino Todos los actos Y sobre todo Muchísima suerte Muchas gracias Vale Y nosotros seguimos Con más entrevistas En el vestidor Faller Continuamos Vistiendo historias Falleras En nuestra tienda Encontrarás Todo lo necesario Para tu indumentaria Valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto Con nosotros En el 623 104150 O en nuestras redes sociales Visítanos En la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Hola 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 ¿Tú? ¿Tú, tú? ¿El que está ahí? Sí ¿El que está ahí sentado? No se ha enterado No, no, no A ver Hola Hola Es para ti Sí, el que está ahí sentado Viéndonos ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no No tiene claro Quiénes somos nosotros Cuéntaselo, Sergio Pues mira Somos un canal friki De ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos Los muñecos Estos cabezones Los cabezones Esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos De tantas colecciones Y bueno Que queríamos Pues presentarnos un poco Sí Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que Vengas a visitar nuestro canal Porque Nos puedes seguir en Youtube En Youtube En Facebook En TikTok En Instagram Yo creo que No nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son Corre, hazlo Suscríbete Suscríbete ¿Dónde? En el universo De la locura Adiós Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos con más entrevistas A candidatas A fallera mayor infantil De Valencia Y esta vez Un pasito más cerca Enhorabuena y bienvenida de nuevo Muchas gracias Pues ahora lo de siempre Queremos conocerte un poquito Lo primero Dime nombre Falla Sector al que perteneces Y en el caso de que pertenezcas A alguna agrupación También Soy Lourdes Serrano 1 Soy de la falla alemán En el bachiller Tengo 11 años Sector Playa Real Benimaclet Y agrupación Mestalla Benimaclet ¿Y a qué cole vas? Voy al colegio Santa María Marianistas de Alboraya Pues ahora queremos conocerte Un poquito más ¿Cómo te definirías? ¿Cómo dirías que eres? Pues yo me defino Una persona bastante sociable Abierta Simpática Alegre Con una sonrisa Y bueno Yo creo que Un poco Perfeccionista ¿No? Porque A veces ser perfeccionista Y a veces Como que Si voy muy rápido Me da igual Ya da igual Pero Cuando hay que ser perfeccionista Yo lo soy Muy bien ¿Y tienes algún hobby? ¿Alguna cosita que te guste hacer más? Cuéntame Sí Me encanta tocar el piano ¿Ah, sí? Y dibujar Qué bien Tocar el piano ¿Y se te da bien? Sí Yo creo que sí Sí ¿Vas a clases? Sí Bueno Pero este año Lo voy a tener que dejar Lo tendremos que apartar un poquito Pero dejar por una cosa buena Hombre Hay un motivo ahí Vamos Sí Que ya continuarás Hay tiempo para todo Muy bien Y bueno Pues ahora pasamos a las pruebas Las pruebas que has vivido con el jurado Quiero que me cuentes A ver Ya sé que os lo habéis pasado muy bien en general Pero aquí hay que mojarse Hay que mojarse Entonces Cuéntame lo primero La que más te guste La que más ilusión te haya hecho La que más te hayas divertido Elige una ¿De las candidatas? No, no Una prueba Ah Una prueba Sí Vale Pues yo creo que calvestra Porque fue un momento Que estaba en la corte Además asistió Que estuvo con nosotras Habló con nosotras Después le pudimos hacer preguntas Encima Hubieron muchos juegos Hubo una tirolina Había fútbol Burbujas Eso Súper chulo Y encima Hablamos un montón Con todas las candidatas Y bueno Yo eso No lo voy a olvidar Qué bonito Lo pasasteis muy bien Sí Las burbujas esas Me ha dicho las burbujas Ay ¿No daba agobio? Yo me caí una vez Pero como que me caí Y no me podía levantar Ya Es claro La chica dijo Chicas Cuando alguien no se pueda levantar Nos esperamos Porque a ver si estáis jugando vosotras Y una está ahí tirándoles una así Dando vueltas Bueno, estabais en blandito Sí Estabais en blandito Por lo menos sí Y bueno Pues ahora cuéntame Vamos a la otra parte La que menos La prueba que menos te haya gustado O la que más nerviosa hayas pasado La más complicada La más difícil Pues a ver Yo creo que Una que era Que habían que hacer supuestos Que bueno Que tuvimos que desfilar Y saludando Como la fallera mayor infantil de Valencia Y al final Del todo De la pasarela Había Un supuesto Y de este día En el supuesto Y tú tenías que Hacer un discurso ¿Cómo era un supuesto? A ver El que te tocó a ti ¿Cómo era? Pues a mí me tocó Que te invitaban A la Como fallera mayor infantil de Valencia Te invitaban A la proclamación De la fallera mayor infantil De Alicante Y entonces tú Tenías que Dar un discurso Pues dándole la enhorabuena Muy bien Bueno Son supuestos Que pueden pasar Claro Sí Y ahora lo tienes más cerquita Si es que nunca se sabe Si a lo mejor Tienes que recurrir A ese supuesto A esa prueba A ver qué dije A ver qué dije Sí Y bueno Pues háblame de ese jurado Que yo sé que ha sido muy divertido Pero ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo dirías que son? Pues es que son Espectaculares A mí me han caído Todos súper bien Y bueno A Paco Pues le hemos dedicado Una canción La de Pedro En vez de Pedro Paco Muy bien Súper chulo Y las tres amparos Porque habían tres amparos Súper divertidas Las tres Y bueno Que las tres eran Magníficas También Mónica También me ha encantado Era muy amable Nos ayudaba mucho Sofía Bueno Sofía ya ha estado En nuestro lugar Además de verdad Sí Y además ha sido Fallera Mayor Infantil De Valencia Nada más y nada menos Y bueno Pues Nos ayudaba Un montón Al final es joven Y entonces pues Es más Ahí Qué guay Y bueno Y Vamos que son fantásticos El jurado Sí Y José Pues ha estado Como padre De corte Y ya ha vivido Los padres Y entonces claro Nos hacían las pruebas Bastante fáciles Con O sea No fáciles Pero tampoco Súper mega Y difíciles Al final también Tienes que ponerte En el lugar De lo que vas a vivir Si te escogen Pero Me ha encantado El jurado Y bueno Y muchas gracias Por haberme elegido Los hacían estar tranquilas Que eso es muy importante Bueno pues ahora cuéntame Alguna anécdota que hayas vivido Tú en todo este proceso Alguna anécdota así divertida Pues mira En mi En mi preselección Yo estaba Súper nerviosa No sé qué Me dijeron el nombre Y yo hice así Y se me rompió Todo el traje Por atrás Y yo no me enteré Claro Salí Desfilé No sé qué Viene mi madre A felicitarme Y toca algo Y ella hace ¿Qué es esto Lourdes? Me gira Y ve una Y me dice ¡Lourdes! Y yo ¡Ué! La emoción La emoción Sí Y entonces claro Mi madre Tuvimos que ir a arreglarlo Pero nada Bueno Se perdona Se perdona Fue por una reacción De un momento muy alegre La verdad Sí Muy alegre Y bueno Pues ahora me gustaría Que me contaras ¿Qué le aportarías? Bueno ¿Qué le vas a aportar? Aportarías ¿no? Porque ya hablamos en presente ¿Qué le vas a aportar tú al grupo? Tanto como corte Como si llegas a ser Fallera Mayor Infantil de Valencia Pues yo creo que voy a aportar Mucha tranquilidad También pues Alegría ¿no? Felicidad Cuando esté una mal Por algo Pues yo creo que le Podré ayudar Estaré mucho con todas Y hacer una piña enorme Muy bien Muy importante eso Y podrías decirme Alguna fallera mayor Infantil de Valencia Que tengas tú como referente Que te guste así más Pues Marina García Porque fue el año pasado Y bueno Pues me ha encantado Y al final Pues yo la he estado viendo más Porque he estado con ella He convivido con ella Paula Nieto Porque me encantó Fue brutal Fue una fallera mayor Infantil de Valencia Súper Bueno Súper brutal ¿no? Que representa las fallas Muy bien Y Carmen Serrano Muy bien Y como están siendo estos días Como lo estás viviendo Las reacciones en el cole En general Pues es que estos días Estoy en el colegio Y por ejemplo Hoy me he tenido que ir A las dos y media Porque me tenían que sacar De un traje Y después me he tenido que volver A ir a las cuatro y media Porque tenía esto A las seis menos cuarto Y entonces claro Pues yo no Yo a las cinco Que salía Yo no lo hacía Todo tan rápido Entonces había que salir antes Pero Ya empieza el ajetreo Ya empieza el ajetreo Y mis amigas El no parar Mis amigas ahí todas felicitas Muy bien Lourdes Tan contentas ¿no? Sí Normal Y bueno vamos a acordarnos De esas compañeras Que no tuvieron la misma suerte Que vosotras 13 Y vamos a decirles Algunas palabritas ¿Qué les dirías tú? Desde aquí Pues que no pasa nada Que sigan disfrutando Que era súper difícil De hecho yo ni me lo esperaba Y bueno Que no pasa nada Que se queden con el grupo Que hemos hecho No con No con Aparte con la experiencia No con A ver si No, no he salido No con el grupo que hemos hecho Con todo lo que han vivido Las pruebas El jurado Todo Es una experiencia Que nadie te la va a quitar Y que os sigan ¿no? Claro Que os acompañen Que nos sigan ahí Claro que sí Sí Hombre eso está guay ¿verdad? Y bueno ¿Cómo fue ese momento En el que suena tu nombre En Fonteta Y hoy oficialmente Eres una de las 13 elegidas? Uff Pues ¿Qué pensaste? Yo primero Escuché mi nombre Y no me lo creía Yo estoy encima Es que estaba contando Los dibujos de mi manteleta ¿Ah sí? Pero es que no me lo esperaba Yo estaba Voy a entretenerme un poco Y entonces Escuché mi nombre Y yo dije Pero si soy yo No la manteleta Entonces salí Me dijeron ¿Eres Lourdes? Y yo Sí Sí Creo que sí Vamos Es lo que he escuchado Y entonces Bueno me dieron un abrazo Salí Y bueno Y ahí a desfilar Y Y súper chulo todo Es verdad que en el escenario Yo estaba así como A ver Soy de la corte Soy de la corte Vale Soy de la corte Cada vez voy Asimilando Muy bien Pues sí Sí que es verdad ¿Y cómo lo celebrasteis luego? ¿Qué hicisteis? Fuimos al casal Ahí todos juntos A celebrarlo a tope Estaban muy contentos ¿No? Sí Y bueno ¿Y qué pasaría Si de repente Suena tu teléfono Y es la alcaldesa Diciéndote que eres La próxima fallera Mayor infantil de Valencia? Pues Es que todavía No me lo puedo ni imaginar Es como Ring ring Y ya te lo dicen todo Suena ring ring Y tú Vale El año que me espera Que puede ser tu tío ¿Sabes? Lo coges y dices Ya te he llamado No Entonces ¿Pero dirías que sí? Hombre sí Ah vale Diría que sí Cien por cien Cien por cien Yo diría Hombre sí Sí Tranquila que sí Cuenta conmigo Muy bien A por todas Claro que sí Aún así Espera un año Cargadito intenso Sí Pero al final Hay que vivirlo a tope Porque esto No se vuelve a repetir No No se vuelve a repetir Además que no Bueno pues ahora ya para finalizar Queda que mirando a cámara Dirijas unas palabras A quien tú quieras Agradecer Lo que más te apetezca Pues yo Quiero agradecer a mis padres A toda mi familia A toda mi comisión Porque no me lo creo Porque no me lo creo todavía Pero es verdad Es verdad Ya me he pellizcado Varias veces También a mis amigas Y bueno A todos los falleros y falleras Y a todos los valencianos y valencianas Porque sin ellos No sería la fiesta tan grande Qué bonito Qué bonito todo lo que dices Pues nada Nosotros te agradecemos Por este ratito Te deseamos muchísima suerte En este proceso Qué bueno Que quién sabe Si suena ese teléfono No Y lo más importante Que disfrutes Al máximo De esta experiencia Que seguro 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 Que lo vais a hacer Muchas gracias Y nosotros nos despedimos Y continuamos con más entrevistas En el vestidor faller Continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 1041 50 O en nuestras redes sociales Visítanos En la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Hola 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 ¿Tú? Tú, tú El que está ahí Sí El que está ahí sentado No se ha enterado No, no, no A ver Hola Hola Es para ti Sí, el que está ahí sentado Viéndonos ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no No tiene claro Quiénes somos nosotros Cuéntaselo Sergio Pues mira Somos un canal friki De ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos Los muñecos Estos cabezones Los cabezones Esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos De tantas colecciones Y bueno Que queríamos Pues presentarnos un poco Sí Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que Vengas a visitar nuestro canal Porque Nos puedes seguir en Youtube En Youtube En Facebook En TikTok En Instagram Yo creo que No nos sigues porque no quieres O sea Las cosas como son Corre hazlo Hazlo Suscríbete ¿Dónde? En el universo De la locura Adiós Bueno y continuamos Continuamos con otra candidata Fallera Mayor de Valencia ¿Cómo suena eso? Suena fuerte La verdad es que creo que Me hiciste la misma pregunta En verano En julio Y sigue sonando igual de grande Sigue sonando igual Es verdad que ahora estamos Un poquito más cerca ¿No? Y ahora en realidad somos 13 Para ese único puesto Pero sigue sonando muy grande Sigue sonando Ha pasado unos meses Te tenemos aquí Bueno Cuéntanos Lo primero antes de Antes de empezar Antes de entrar en materia Preséntate En nombre de Falla Sector Y cuéntanos a qué te dedicas Sí pues soy Carmen Montesortí De la Falla Santa Antoni Del sector Cuar de Pobles Chirivella Soy profesora de lengua castiana Y literatura Y ya Ya está Y ya está Y tengo 29 años Hala Tengo 29 años Pues si acaso Pues si acaso Pero no lo cuente Os la digo De todas maneras Yo tengo la documentación Tú el dato lo tienes Siempre Bueno Coméntanos ¿Cómo dirías que eres? ¿Cómo eres tú? Bueno Yo creo que soy una persona Muy cercana Intento siempre Hacer sentir a gusto A la gente que está conmigo Lo veo también un poco En mi trabajo Al final ser profe Es un servicio público Es una manera De trabajar con gente Y de servir A mis alumnos A sus familias A mis compañeros Pues de estar cerca de ellos Y ayudarles a crecer Y es algo que me gusta mucho Entonces creo que Que bueno Que eso podría decir Que me caracteriza así ¿Qué le vas a aportar A la corte? Bueno Justamente eso Creo que Soy una persona positiva Que intenta hacer equipo Que intenta hacer grupo Que intenta hacer Que la gente esté a gusto Y bueno Sé que el grupo de la corte Va a ser una familia Y vamos a estar fenomenal Pero que habrá momentos Un poquito más duros Y un poquito más difíciles Intentaré Aportar ese buen rollo Y esa cordialidad Entre todas Y la manera un poco De mediar Ante algún problema Que pueda haber ¿Y si fueras Fallera Mayor de Valencia? Bueno Pues si fuera Fallera Mayor de Valencia Creo que también Que trasladaría Ese cariño Y esa cercanía A todos los valencianos Creo que La Fallera Mayor de Valencia Tiene la suerte De poder compartir Su año Con muchísima gente Con falleros Pero con miembros también De muchos ámbitos diferentes ¿No? De la política De los gremios De otras fiestas A nivel nacional Y por lo tanto Bueno Pues tener Ese ratito Para hablar con todos Para conocerlos Para interesarme Por todo aquello Que me pudieran contar Y creo que es un privilegio Que la Fallera Mayor Tiene acceso A aprender mucho Y a disfrutar mucho también Bueno ¿Qué prueba te ha gustado más De este proceso? Ostras ¿Qué prueba me ha gustado más? Creo que la mítica Y la que siempre recordaremos Es la del crucero Si se puede considerar Como tal Ha sido llamativa Ha sido llamativa Ha sido llamativa Sí Que en realidad No la vivimos como una prueba Porque fue pues una convivencia Casi un campamento Y lo disfrutamos mucho Pero yo creo que La que contaré a mis nietos Será esa Que fui de crucero Directamente Ni a mis hijos Ni a mis nietos Que de crucero Con todo el mundo Fallero Con la Fallera Mayor de Valencia Con su corte Con la directiva de Junta La verdad es que Prácticamente un gran hermano Fallero Tal cual Faltaban las cámaras Faltaban las cámaras Pero bueno Si fueras jurado De Fallera Mayor de Valencia ¿Qué prueba habrías hecho tú? Para dar ideas Para dar ideas Pues mira Quizá haría alguna Yo que soy profe Haría algún trabajito De resolución en equipo Y bueno Lo de las cámaras No sé Pero sí que controlaría Cómo se desenvuelve Cada miembro del grupo Quién es más líder Quién colabora Quién pone problemas Creo que Ese tipo de dinámicas Por lo menos En el instituto Las utilizamos Para ver El perfil De cómo funcionan Las personas en equipo Y cuando tienen que conseguir Cosas en común Muy bien Si tuvieses la oportunidad De estar en Junta ¿En qué delegación Te gustaría estar? Me encantaría La de comunicación De medios De medios Le he comentado Con algunos de vuestros compañeros Que me encantaría Todo el tema De llevar las redes Estar en contacto Con vosotros Ayudar a que todo salga bien Sé que es una de las más complicadas Es la más difícil Porque he estado en ese lado Y sé cómo funciona Y es muy complicada Pero creo que es la mía Me encantaría Me encantaría Si te pudieras dedicar Profesionalmente Al mundo de las fallas ¿En qué sector sería? Pues justamente en ese Me encantaría En los medios de comunicación Tener un programa Un canal Como el vuestro Tú termina Cuando eso ya hablamos Fenomenal Dedicado Sí, dedicado A retransmitir esta fiesta Y a enseñarla Por todas partes Que merece la pena Nos tienen que ver Pues somos muchos medios Piénsatelo ya Piénsatelo ya Ya no está fácil Cuando termines Cuando termines Venga Ya lo sabes ¿Cómo definirías El papel de la corte de honor En el mundo de las fallas? Bueno, yo creo que cada vez Va ganando más relevancia Siempre ha tenido su importancia Pero creo que cada vez Tiene más peso Sobre todo porque Afortunadamente Ha dejado de verse Como unas meras Acompañantes De la fallera mayor Sino que todas ellas Están muy seleccionadas Muy bien elegidas Con mucha formación Bueno, hablo de ellas Pero me puedo incluir Ya Me puedo incluir Es que todavía no Me doy cuenta A unos autorizados Normal Pero es verdad Que bueno Pues conociendo a mis compañeras A las otras 12 Que forman este grupo Son todo mujeres Muy formadas Preparadas Muy falleras Y que tienen mucho que aportar Y cada una tiene algo especial Por lo tanto No solamente Acompañan a la fallera mayor de Valencia Sino que aportan algo al equipo Y yo creo que Que apoyan mucho A la que es la figura central Y hacen que todo sea más fácil ¿Y la fallera mayor de Valencia? Pues mira La fallera mayor de Valencia Un pasito más allá Yo creo que es una ventana Al mundo Para enseñar Lo que son las fallas Y para representar A nuestra fiesta Pero también es una ventana A los valencianos Y a los falleros No solo Estamos proyectando Hacia el exterior Sino también para nosotros Para sentirnos orgullosos De lo que somos De lo que tenemos De la fiesta Que nos une Y la fallera mayor Es la representante De todo eso ¿Cómo definirías al jurado? Maravilloso La palabra sería maravilloso Muy cercano Nos han tratado fenomenal Y la verdad es que Nos lo han puesto muy fácil Ha habido un muy buen rollo Entre todas Y yo creo que Un punto que ha favorecido a ello Ha sido que el jurado En ningún momento Nos ha enfrentado Ni nos ha hecho compararnos Al revés Nos ha hecho sentir A todas merecedoras De llegar a donde A donde hemos llegado Y yo creo que Les hemos cogido todas Muchísimo cariño Y ellos nos han demostrado Que ellos a nosotros también Bueno ¿Alguna anécdota graciosa con ellos? ¿Con el jurado? Sí, claro Bueno, te diría que yo Me lo he pasado bomba Con Julio O sea, Julio Ha sido un descubrimiento Obviamente le conocía Y es toda una institución También en el mundo De los medios Pero me ha parecido Divertidísimo Los comentarios Que nos ha hecho Les charraes de Julio Yo creo que todas Nos llevaremos Muy buen recuerdo Y además creo que Ha aportado mucho Al proceso Porque muchas pruebas Han tenido un toque De Julio Tuvimos, por ejemplo Nos hizo una charla Sobre la historia De las falleras mayores Que además nos trajo A cuatro falleras mayores Y mira, pues antes Me preguntabas Una prueba muy bonita Esa fue espectacular Porque tener a Julio Tormo Que probablemente Es el hombre Que más sabe De falleras mayores De toda Valencia Explicándonos a nosotras La historia De esta figura Pues fue un regalo Y creo que Julio Ha aportado mucho Al proceso Bueno ¿Cómo fue ese momento Cuando sonó tu nombre En la fonteta? Cuéntame Fue espectacular Fue espectacular Soné la cuarta Y la verdad es que Lo agradezco Porque son momentos De muchos nervios Y que se hacen muy largos Entonces tanto Dentro de ese foso En el que estábamos Como yo sé que En la grada A mi familia Y a mis amigos Yo decía Si tengo que salir Por favor Que salga pronto Porque se hace largo Es verdad que Mi primera compañera Que salió fue Carla Después fue Carolina Entonces estábamos todos Deseando un KKK Y llegó en cuarto lugar Así que Llegó Carmen Y bueno Me abracé Me cogí muy fuerte De mis compañeras De sector De Alejandra y de Paula Y salí pues Con muchísima alegría Muy emocionada Miré a la grada Donde estaba Toda mi familia Y mis amigos Di las gracias Al jurado Como pude Y luego pues Las lágrimas La alegría Y el agradecimiento Bueno imagínate Que día de la llamada La alcaldesa Llama a tu casa ¿Qué le dirías? ¿Que sí o que no? Por supuesto que sí Claro A lo mejor le voy a decir que no Por supuesto que sí Por supuesto que sí Me encantaría Me encantaría Es verdad que Haber llegado hasta aquí Es un sueño Y es un regalo Y sé que soy una privilegiada Por poder estar en esta situación Pero bueno Ya que estamos en este proceso Y que Y que está tan cerca la meta De poder ser la máxima representante De esta fiesta Que tanto quiero Pues me gustaría muchísimo Y por supuesto Diría un sí rotundo Rotundamente Rotundo Pues nada Ya mirando a cámara Agradece a quien tú quieras Le llegar aquí Bueno pues por supuesto Como a lo largo de todo este año De representante de Mi Falla Y ahora Como miembro de este grupo de 13 A mi familia sobre todo Que son los que más me han apoyado Y los que más también han trabajado Y los que más sufren La parte más dura De todo esto Y a mi comisión Que me han dado muchísimo cariño Y que están Súper felices por mí Y de verdad que para mí Eso es un regalo Así que a ellos Enhorabuena Muchas gracias A continuar Y a ver qué pasa A ver si vamos Escuchamos tu nombre Día de la llamada Muy bien Muchas gracias Pues nada Enseguida volvemos Con más candidatas Hasta ahora En el vestidor faller Continuamos vistiendo Historias falleras En nuestra tienda Encontrarás Todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 1041 50 O en nuestras redes sociales Visítanos En la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Hola 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 ¿Tú? ¿Tú tú? ¿El que está ahí? Sí ¿El que está ahí sentado? No se ha enterado No, no, no A ver Hola Hola Es para ti Es para ti Sí, el que está ahí sentado Viéndonos ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no No tiene claro quiénes somos nosotros Cuéntaselo Sergio Pues mira Somos un canal friki De ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos Los muñecos Estos cabezones Los cabezones Esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos De tantas colecciones Y bueno Que queríamos Pues presentarnos un poco Sí Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que Vengas a visitar nuestro canal Porque Nos puedes seguir en Youtube En Youtube En Facebook En TikTok En Instagram Yo creo que No nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son Venga Corre, hazlo Suscríbete ¿Dónde? En el universo De la locura Adiós Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos con más entrevistas A candidatas A Fallera Mayor de Valencia Estamos muy cerca de eso Fallera Mayor de Valencia Bueno, lo primero Enhorabuena Y bienvenida de nuevo Muchas gracias Un placer Y bueno Lo de siempre Conocerte un poquito Nombre, falla, sector al que perteneces Y agrupación En el caso de que haya agrupación Claro, por supuesto Bueno, pues soy Carolina Rueda Martínez De la Falla Molina y Alboraya Del sector Pladel Reyal Venimaclet Y de agrupación Mestalla Venimaclet Muy bien ¿Y a qué te dedicas? Soy coordinadora De compensación y beneficios Hasta dentro del área De recursos humanos En una empresa multinacional Ah, vaya Mira qué bien Entretenida estás, ¿eh? Sí, sí, sí No paro No paro Y bueno, pues nos gustaría Conocerte un poquito más Entonces, ¿cómo dirías que eres? ¿Cómo te definirías? Pues soy una persona Muy sensible Muy disfrutona Digo, o sea Valoro mucho El día a día Entonces, eso me hace Como aprovechar mucho Cada instante Y cada pequeño detalle Del día a día Y soy una persona responsable Organizada Comprometida Digamos Muy bien Cualidades muy buenas Y muy importantes Sí, sí Y bueno, pues ahora Hablamos en presente Porque ya mínimo Eres de la corte Mínimo Entonces vamos a hablar De qué vas a aportar tú A ese grupo como corte Y luego en el caso De que seas fallera Mayor de Valencia ¿Qué aportarías? Madre mía Me parece increíble Estar contestando Esta respuesta La verdad Pero es real Es real Créetelo Sí, sí Es muy fuerte Pues bueno Yo creo que Intentaría aportar Esto que te comentaba Un poco De mi manera Al final de afrontar La vida De afrontar cada día Que es ir valorando Cada pequeño detalle Entonces me encantaría Transmitirles Eso Que poder contagiarles Mi ilusión Por nuestra tradición Y por nuestra cultura Yo me siento Súper orgullosa Y muy afortunada Del regalo Que tenemos en Valencia Con las fallas Entonces me encantaría Poder contagiarles Eso a todas Y que podamos disfrutar Todas juntas ¿Aportarías eso Tanto como corte Como fallera mayor de Valencia? Sí ¿Alguna cosita extra? Hombre, sí Aunque no es poco Todo lo que has dicho Si llegase a ser Fallera mayor de Valencia Me encantaría Poder llegar A todas las comisiones A todos los valencianos Que se sientan orgullosos De mí Como su representante Y poder Poder contagiarles Esa ilusión Para que disfrutemos Todos juntos De las fallas Disfrutemos De nuestra fiesta Y sobre todo Valoremos mucho Lo que es Nuestra tradición Que somos unos privilegiados Los valencianos La verdad es que sí Vamos a recordar Esas pruebas Con el jurado Que yo sé Que habéis tenido Un jurado Que como digo yo Ha sido muy molón Sí Ha sido muy guay Pero de todas las pruebas Que habéis tenido ¿Alguna? Que recuerdes así Más Que te la hayas pasado mejor Que sea más especial Yo Yo Y para mí fue un regalazo Fue el día Fue el día que entramos A la basílica Yo ¿Por qué? Cuéntame Yo tengo muchísima devoción Por la virgen Y el día que entramos A la basílica Que nos nombraron Sentarnos en frente De la cheperudeta Cantar el himno De la coronación O sea Yo eso es algo Que jamás en mi vida Voy a olvidar O sea Yo salí de ahí Y eso era el primer domingo Y yo salí de ahí Y pensé Es que pase lo que pase Mira se me pone La piel de gallina Es que pase lo que pase Esto me lo llevo para siempre Este regalo Ya es mío O sea Ya lo he disfrutado Ya lo he vivido Y fue algo que fue mágico O sea Para mí ese día Fue muy muy especial Qué bonito Qué bonito Bueno pues Se va a repetir O sea Bueno Se va a repetir no Porque repetir Se va a repetir Eso ya no va a volver a pasar Pero vamos a volver Pero vas a estar ahí Como corte Ya te he dicho Mínimo Mínimo como corte Que eso ya Mínimo Eso ya es Otro regalo Otro regalo Vas a disfrutarlo mucho Sí Mucho Y bueno Si tuvieras la oportunidad De ser jurado ¿Qué prueba harías Que no te hayan hecho aún? Que no nos hayan hecho aún Pues te diría Así como hemos desfilado mucho Vestidas de valencianas Yo a lo mejor Nos hubiese llevado Un día Como un D-Show de Canal Sí Pues ir a Canal Una noche Hacernos desfilar Ver un poco también A lo mejor En ese momento Que estamos vestidas De particular Pues como andamos Como nos movemos Como Es un poco como También te enfrentas A esas situaciones Que La realidad es que ahora Estando ya en la corte Vamos a tener Muchas oportunidades Y a lo mejor También pues Hemos tenido Diferentes charlas La verdad que Al tener a Julio Tormo Ha sido Un privilegio Porque Nos ha hablado De Cosas muy interesantes De Valencia Pero a lo mejor Hacer como Una mesa redonda Con Alguien importante En el que todas Podamos hacerle preguntas Y también ver un poco Cómo Cómo nos relacionamos Con personas Pues al final Pues esto Importantes Que es también un poco Parte de lo que va a ser Este año Para ver Cómo Actuamos Muy bien Oye Buenas pruebas Sí, sí Me las apunto Me las apunto Ojalá ser jurado Algún día Y poder hacerla Ahora tienes más oportunidades Ojalá Ojalá Me encantaría Qué privilegio Sí, sí, sí Y qué difícil Qué honor Y qué difícil Y qué difícil Totalmente Que eso La verdad es que Es mucha responsabilidad Y muy difícil Bueno Hemos hablado De pruebas La que más te ha gustado Ahora quiero que me digas La más difícil Bueno La que menos te haya gustado No La más difícil La que más nerviosas has pasado Pues a ver Es verdad que Íbamos Pues Íbamos Nerviosas Al día De los supuestos Que imaginábamos El día que era Entonces íbamos nerviosas Pero Yo al final Del día De los supuestos Me sentí muy cómoda Fue muy bonito Ver a mis compañeras Que me sonreían Y me miraban Y te apoyaban Con la mirada Entonces te hacía sentir Muy cómoda Salí un poco Así No Con tanta buena Sensación del debate No por nada Porque Fue súper interesante Al final Tratamos temas Muy interesantes Muy controvertidos Y nos lo pasamos Muy bien Pero es verdad Que Conforme estuvo montado No podíamos Hablar Todo lo que queríamos A lo mejor Pues yo en mi caso Pues me quedé con ideas Que a lo mejor Quería compartir Y no pude Que al final Es normal Porque no había otra forma De hacerlo Somos 74 No podemos estar hablando Todas Y era muy complicado Pero a lo mejor Te diría El debate Me pareció como complicado Poder transmitir Mis ideas Porque el tiempo Era más difícil Era más difícil Poder expresarte bien Digamos Bueno Tú no te quedes Con esa espinita Y si después De todo esto Tienes que decirle Al jurado Alguna cosa Pues mira Yo opinaba Si me quedé con la gana Pues se lo dices Y ya está Ya totalmente Ahora tenemos tiempo Claro Y bueno pues Ahora pasamos aquí Estamos en Junta de Entralfallera Entonces Si pudieras estar En algún cargo directivo De Junta de Entralfallera ¿Cuál sería? ¿Qué delegación escogerías? Pues elegiría protocolo ¿Por qué? Este año justo Formo parte De la delegación De protocolo De mi comisión Estoy aprendiendo muchísimo Me he rodeado De personas Que saben mucho Y creo que encima La delegación de protocolo Con la Corte de Honor Y con la Fallera Mayor De Valencia O sea eso tiene que ser Impresionante Muy difícil O sea Admiro mucho a Bea Porque me parece Que tiene que ser Muy difícil Pero me encantaría Me encantaría Formar parte de ello Yo creo que todo Tiene su dificultad Pero al mismo tiempo Su magia Exacto ¿Verdad? Cuando nos gusta El mundo fallero Esto lo disfrutamos Y no es un trabajo Es Lo hacemos porque nos gusta Sí Totalmente de acuerdo Sí Y si pudieras dedicarte Al mundo de las fallas ¿Qué sector escogerías? ¿A qué te dedicarías? Pues me dedicaría Al mundo de la indumentaria La verdad Me encanta Este año he descubierto Un poquito más Y bueno Poder estar rodeada De esas obras de arte Que tenemos Que son las telas Sería magia Sería magia Muy bien ¿Indumentarista? Sí Me encantaría Vale Bueno pues ahora Pasamos a Definir el papel De corte Y de fallera mayor Primero Defíneme O sea ¿Qué papel representa Para ti la corte Y qué papel representa Para ti La fallera mayor De Valencia? Pues para mí La corte de honor Tiene un papel Fundamental Y muy importante O sea Creo que Como papel fundamental Es acompañar A la fallera mayor De Valencia Son 13 No son 12 más 1 Lo que hablaban De la soledad De la fallera mayor De Valencia Me creo que sea verdad Entonces creo que Ahí la corte Tiene un papel Muy fundamental De apoyarla Y que se sienta Acompañada En todo momento Porque al final En una corte Tú tienes una compañera Al lado Pero es muy importante Pensar Quién va Quién va detrás de ti Tiene un papel La corte Muy importante En cuanto a que También está representando A Valencia También tiene esa parte De poder Contagiar A los valencianos A los falleros Su amor por las fallas Y bueno Y la fallera mayor De Valencia Pues es el papel Más importante De nuestra fiesta Y de nuestra tradición Entonces es un cargo Que hay que Que hay que adoptar Con muchísima responsabilidad Con muchísimo compromiso Para con el mundo fallero Y con Valencia Porque al final También representa Valencia Y es muy importante Que la fallera mayor De Valencia También haga Por unir a la corte Tenga ese papel conciliador De que todas vayan a una Y pues que prevalezca siempre El amor por nuestra tradición Que al final Es lo que nos hace a todos Estar aquí Pues sí Y qué importante Esa unión que dices Y lo de ser 13 Y no 12 más una Sí Es muy importante Yo estoy totalmente de acuerdo En eso Y ojalá Ojalá Lo podáis hacer así La verdad Sí, seguro que sí Tenemos muchas ganas Muy bien Y bueno Pues vamos a volver a ese jurado Ese jurado maravilloso Que yo sé que lo son Sí Pero quiero que me lo definas Con tus palabras ¿Cómo son ellos? Pues mira A mí me encanta Porque desde el principio Nos dijeron Chicas Nosotros somos falleros Y somos como vosotros Ahora mismo estamos aquí Y es verdad Que es un proceso Y va a haber Tenemos que hacer una elección Pero al final Somos siete personas Bueno, más Toni, por supuesto Somos siete personas Que vamos a hacerlo Lo mejor posible Pero todas vais a ser increíbles Todas vais a ser válidas Entonces A mí lo que me ha gustado Es que nos han hecho sentir Muy cerca Nos han hecho sentir muy cómodas No te has sentido juzgada No te has sentido Que estaban Intentando ir a pillarte Entonces, claro Lo que ellos han conseguido Es que hayamos disfrutado Del proceso Y hoy Aquí estamos trece Y somos muy afortunadas Pero lo bonito Es que a las setenta y cuatro Hayamos vivido Un mes muy especial Porque eso ya Cada una nos lo llevábamos a casa Independientemente De lo que pasase en Fonteta Y si ha sido así Ha sido gracias a ellos Entonces Pues hemos tenido Mucha suerte Del jurado Que hemos tenido Qué importante Qué importante Porque gracias a eso También a vosotras Os ha hecho Ser vosotras mismas Total Y que os puedan conocer Pues como toca Para esto Totalmente Entonces la verdad Es que yo Estoy de acuerdo En lo que dices Y que es muy importante Tener un jurado así Sí, súper Y bueno Pues aparte De lo maravillosos que son Y lo graciosos que son Seguro que hay anécdotas Que contar ¿Hay alguna que me puedas contar Así graciosa? Bueno Ha sido el mes De cantar Cumpleaños feliz Y de bailar la conga Ah, mira que bien En cada día que nos juntábamos Y estábamos en el casal de Luis O incluso el último día En las presentaciones Acabamos haciendo la conga Bailando todos juntos En el barco También había congas Era todo el rato Bailar la conga Con dos o tres canciones Que han sido las canciones del mes Y ha sido muy divertido Porque cada vez que sonaba la música Sabíamos que íbamos ya todos a una A hacer la conga Que tocaba bailar la conga Entonces creo que es algo Que vamos a recordar Con muchísimo cariño Qué guay Qué bonito Qué bonito Y lo que dices tú Que eso os lo lleváis Todas Absolutamente Todas Independientemente de cuál haya sido El resultado Exacto Qué bonito Y bueno Qué pasaría si de repente Suena tu teléfono Y es nada más y nada menos Que la alcaldesa de Valencia Diciendo que eres la fallera mayor de Valencia ¿Cómo reaccionarías? Pues me muero de la ilusión O sea Es que sería Sería la persona más feliz del mundo En ese momento O sea Sería el mayor regalo Y el mayor privilegio Que pudiese tener Como valenciana Y como fallera Por supuesto Que intentaría estar a la altura Que María Estela Nos ha dejado el listón Muy alto Muy alto La verdad es que sí Y entonces intentaría estar a la altura Y dar todo de mí Para que el mundo fallero Estuviese orgulloso Y sería muy feliz Sería muy feliz Y me encantaría contagiarlo Y compartirlo con todos Porque es lo bonito también De vivir esta experiencia Que es el compartirlo Y el contagiarlo Vamos Que dirías que sí Por supuesto Digo ya sí Que quede claro Que quede claro Que dice que sí Totalmente sí Muy bien Pues nada Ahora para finalizar Ahí tienes la cámara Para que tú dirijas Unas palabras A quien tú más quieras Agradecer Lo que te apetezca Ahí la tienes Perfecto Pues muchísimas gracias Bueno pues me gustaría Dar las gracias Tanto al jurado Que tuve en julio Como al jurado Que nos ha acompañado Durante este mes de septiembre La verdad que si estoy aquí Es gracias a vosotros Y es un regalo Que siempre os voy a agradecer Bueno Darles las gracias A mi comisión Que están emocionados E ilusionados Por vivir Este año conmigo Y que me han estado Apoyando en todo momento A mi familia Y amigos Por supuesto Que están muy felices También Y en general Pues un gracias A todo el mundo Decir a todos los falleros Que me siento muy privilegiada De estar aquí Que espero Representaros Lo mejor posible Y que os sintáis Muy orgullosos de mí Muchas gracias Pues nosotros te damos las gracias Por este ratito tan agradable Gracias Que disfrutes muchísimo Mucho Que estoy segura Que va a ser así Mucho Y bueno Mucha suerte también En este último empujoncito Para ver si suena ese teléfono De parte de la alcaldesa Ojalá Cruzaremos dedos Ojalá Muchísima suerte Sería maravilloso Muchas gracias Gracias a ti Gracias Y nosotros nos despedimos Y seguimos con más entrevistas En el vestidor faller Continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Hola 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 ¿Tú? ¿Tú tú? ¿El que está ahí? Sí ¿El que está ahí sentado? No se ha enterado No se ha enterado No, no, no A ver Hola Hola Es para ti Sí, el que está ahí sentado Viéndonos ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no No tiene claro Quiénes somos nosotros Cuéntaselo, Sergio Pues mira Somos un canal friki De ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos Los muñecos Estos cabezones Los cabezones Esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos De tantas colecciones Y bueno Que queríamos Pues presentarnos un poco Sí Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube En Facebook En TikTok En Instagram Yo creo que No nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son Venga, corre, hazlo Suscríbete Suscríbete ¿Dónde? En el universo De la locura Adiós Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos con más entrevistas A candidatas A Fallera Mayor de Valencia Y un paso más cerca De ese Fallera Mayor de Valencia Enhorabuena Y bienvenida de nuevo Muchísimas gracias Bueno, pues lo de siempre Queremos conocerte un poquito Nombre, falla, sector Y agrupación Bueno, agrupación En este caso es federación Pero vale, cuéntamelo tú Soy Carolina Torres Gámez De la Falla Maestra Alambulstanz de Campanar Sector de Campanar Y Federación Benicala Campanar Es que es de mi federación Por eso ya sabía yo Que no era agrupación Que era federación Exacto Que siempre me preguntan agrupación Sí, sí Porque estamos acostumbrados Nosotros federación Federación Benicampa Exacto Benicampa además Y bueno, cuéntame ¿A qué te dedicas? Pues soy abogada Porque en juni hice el examen de abogacía Entonces ya soy abogada Y ahora estoy en una asesoría jurídica En la que, pues debido a todo lo de la corte Lo que voy a hacer es formarme En Derecho del Extranjero Y Derecho Marítimo Internacional Muy bien ¿Pero ahora lo apartarás un poquito? ¿O vas a seguir...? No, no, lo voy a apartar Pero porque es telemático Entonces desde casa lo puedo hacer Va por horas Yo me lo puedo organizar como quiera Entonces todo genial Cuando yo quiera Ah, vaya, vaya Muy bien, muy bien Y bueno, pues ahora Me gustaría conocerte un poquito más Así es que ¿Cómo te definirías? ¿Cómo dirías que eres? Me considero que soy una persona Muy responsable Porque soy una persona muy ambiciosa Entonces cuando quiero algo Me responsabilizo mucho Y me organizo para poder conseguirlo Luego también considero Que soy una persona muy curiosa Siempre me gusta estar aprendiendo Por eso pues al final Me he formado en laboral En familia Ahora marítimo Y también Derecho del Extranjero Y también me considero que soy una persona Muy alegre y humilde Porque sé todo lo que hay detrás De lo que se quiere Cuánto tienes que luchar Cuando quieres algo de verdad Porque al final yo decidí Que quería estudiar Derecho Con 11 años O sea que imagínate Con 11 años Sí, entonces Ideas claras Sí, sí, totalmente Sé cuánto cuesta conseguir lo que quieres Y pues lo valoro muchísimo Bueno pues dicen que todo esfuerzo Tiene su recompensa Sin duda la tuvo Sin duda la tuvo Y bueno pues ahora me gustaría saber ¿Qué vas a aportar tú Al grupo como corte? Y luego también En el caso de que seas fallera mayor de Valencia ¿Qué aportarías las dos cosas? Pues al grupo como corte Te diría que Que soy una persona muy cercana Entonces Cuando alguna tuviera algún problema O la viera más de bajón Yo enseguida Sé empatizar con ella Que me parece que es muy importante Al final en un grupo de 13 personas Porque a lo mejor tú tienes un mal día hoy Y mañana lo tengo yo Entonces puedo ser esa persona Que necesitan para Venga vamos a desahogarnos ahora Pero que cuando salgas aquí A la que te vas a estar sonriendo Y al llegar al coche Me cuentas todo lo que te ha pasado Y también soy muy detallista Entonces eso me puede ayudar un poco Cuando alguna esté así un poquito más de bajón Me considero un poco persona vitamina En ese sentido Y al mundo de las fallas Como fallera mayor de Valencia Te diría que Pues humildad Porque como considero que soy humilde Creo que te aportaría ese momento De valorar realmente Todo lo que me está dando Valencia Todos los trajes Las peinetas Es que sería todo un orgullo Y un privilegio poder llevarlo Entonces te diría que la humildad Y cercanía Porque me parece que la fallera mayor de Valencia Tiene que ser cercana Con todos los falleros valencianos Y los no falleros Y pues podría eso Acercarme a los casales Y conocerles Y de verdad Atenderles mi mano Porque al final Yo he estado ahí Antes de llegar a donde estoy ahora Y eso nunca lo voy a olvidar Dos cualidades muy importantes Y que yo estoy totalmente de acuerdo Las cosas como son Y se agradece desde fuera Que seáis cercanas Porque es algo que se transmite Y se ve Claro Es que al final has estado ahí Sí Sí, sí Estás ahí Y luego cuando pase todo Vuelves a estar ahí Claro Es que eso no hay que olvidarlo nunca Que esto es un año Luego vuelves a tu falla Sí, sí, sí Pero bueno De momento Aquí estamos Estás aquí Y bueno Y esto hay que disfrutarlo Y las cosas como son Con los pies en la tierra Como lo suele decir Por supuesto Pero muy bien Me gustan las cualidades Que me han dicho muy bien Me alegro Vamos a recordar Esas pruebas Esas pruebas con el jurado Que yo ya sé Que las habéis pasado muy bien Pero seguro que hay alguna Que sea más especial En la que te la has pasado mejor Que recuerdes con más emoción Cuéntame Pues voy a ser un poquito rara A ver, a ver Pero te voy a decir Que una de las que recuerdo Con más cariño Son los supuestos Sí Sí, sí O sea, yo sé Sí, me ha sorprendido Sí, lo sé Sé que es el momento Porque a todas Es el momento que más miedo nos daba De hecho, estábamos ahí Y decíamos Hoy es el día de los supuestos Efectivamente Fue el día de los supuestos Pero le recuerdo Con muchísimo cariño Porque pasara lo que pasara Nos aplaudíamos Como la que más O sea, la que estaba ahí arriba Era nuestra fallera mayor de Valencia En ese momento Y nosotras nos sentíamos Súper orgullosas De poder estar apoyándola Y escuchándola Y además es que yo Con cada una que subía Decía ¿Y si estoy escuchando El primer discurso De la fallera mayor de Valencia? Y luego lo oíte yo Y dije ¿Y si he dado Mi primer discurso De la fallera mayor de Valencia? Entonces Fue un momento muy emotivo Para mí Que yo de verdad Que lo recuerdo Con muchísimo cariño Y además con mi pareja Lo iba comentando En plan Es que este momento Es muy bonito Porque estoy viendo Cuánto nos apoyamos Y lo imaginabais Que iba a ser ese día Sin saberlo Sí Sí, un poquito sí Porque nos habían citado De Valencianas Allí en En el restaurante Y pues dijimos Uff Aquí pinta que va a haber Un micrófono Que va a haber un escenario Y efectivamente Lo hubo De Valencianas y todo Sí, de Valencianas Fue muy guay Además justo elegí El siglo XIX ese día O sea que perfecto Menos mal Me dio seguridad Muy bien, muy bien A ver Claro, ahora Te voy a preguntar Por la más difícil La más difícil La que más nerviosa has pasado Entonces claro ¿Qué me vas a decir? El examen Vale El examen Vale Porque Sí, sí Hubo examen Hubo examen Porque había Cuando salieron las preguntas Claro, todas nos miramos En plan Esto Esto es real Porque había Porque había una preguntita Que no nos esperábamos Y no supimos mucho Cómo reaccionar Pero bueno Nos lo tomamos a risa Fue divertido al final Al principio chocante Porque un examen Creas que no te impone Sobre todo Cuando sabes que lo va a leer Juntas entre al fallera Y dices Madre mía Y sobre todo Porque la última pregunta Era explicar en inglés A un turista Que son las fallas Entonces claro Las fallas Es algo muy grande Si me cuesta explicártelo en castellano Imagínate en inglés Pero luego les hice una redacción Que les ocupe todo el folio Porque yo cuando me pongo a escribir No paro Pero porque sabes inglés Sí, sí, claro Te digo yo que estoy ahí Y vamos La dejo en blanco Por suerte Tengo un B2 en inglés Por suerte Muy bien, muy bien A ver, la verdad es que Estando donde estáis Relación con gente extranjera Vais a tener Sí, vamos a tener que explicarlo Es muy importante Y bueno Pues si tú fueras jurado Si tuvieras la oportunidad De ser jurado De fallera mayor de Valencia ¿Qué probarías Que no te hayan hecho En este proceso? Es buena pregunta, eh Pues mira No me la han hecho Y creo que fue Porque al final Hubo un inconveniente Pero fuimos al ayuntamiento Uno de los últimos días Y nos hicieron una foto En las escaleras Y a mí una prueba Que me hubiera gustado hacer Era subir las escaleras Para fijarme Yo como jurado Me hubiera fijado En cómo suben las escaleras Cómo se suben las faldas Cómo lo hacen Si desfilan mirando a la gente Y sonriendo Si se están mirando los pies Yo hubiera tirado por ahí Por mirar un poquito Cómo suben las escaleras Para el momento proclamación Es que eso es importante también Yo creo que a las infantiles Sí que lo hicieron De alguna forma A lo mejor no fue prueba Como tal Pero yo creo que sí Yo esa prueba también me la Luego sí que es verdad Que subimos las escaleras Del Ateneo Pero claro El ayuntamiento impone Un poquito más Porque te pones en la situación Pero sí que fuiste Al ayuntamiento, ¿no? Sí, sí Pero al final No pudimos subir del todo Creo que la idea Era subir al balcón Pero creo que había un pleno No sé qué pasó Y nos quedamos haciéndonos la foto Y de allí nos fuimos al Ateneo Pero bueno Fue una tarde memorable Porque tuvimos charla con Julio Tormo Que nos explicó Todas las falleras mayores de Valencia Y nos llevó de sorpresa algunas Entonces fue súper bonito No te vas a quedar con esa espinita Porque vas a ensayar Esas escaleras Es que es muy fuerte Es que ahora las voy a subir Ahora las vas a subir Ensayando y ya Sí En el acto oficial O sea Es que es real Es que es verdad Creo que es de los momentos Que más ilusión me hacen Normal Todos, todos Ya verás como Cuando pase ese teatro Ya cada vez Ay, este también me hace mucha ilusión Y el siguiente Y el siguiente Qué bien Y bueno Si tuvieras la oportunidad De estar en la directiva De Junta de Entrar Fallera ¿En qué delegación estarías? ¿Qué cargo cogerías? Pues mira, el lunes tuvimos la reunión Con los de Junta Y me llamó muchísimo la atención El cargo de María Tomás Que estaba en redes Porque al final Redes, creamos que no Hoy en día Supone una responsabilidad muy grande Y me parece que hay que ser muy conscientes De todo lo que estamos transmitiendo Con lo que subimos Y también me contaron Que es la que ayuda un poquito Con los discursos El tema de Esto es más correcto Esto menos Entonces a mí que me gusta muchísimo escribir Me encantaría estar ayudando Con los discursos A las Feiras Mayores de Valencia Porque me gusta Me gusta poder Corregirte si me dejas Y ayudarte un poquito A acomodar el toque más dulce O más sentimental Que se necesita Entonces yo me gustaría mucho ese cargo Y aparte es que las redes Hoy en día También están Sí Son nuestro espejo Por decir de alguna forma Entonces hay que tener Mucho cuidado En lo que se publica En lo que no Bueno, este año María Estela La hemos conocido totalmente Gracias a redes Se ha mostrado súper cercana Porque su día a día Era el nuestro Entonces ha sido muy importante Redes Y lo va a ser cada vez más Hombre, hemos visto cosas Que antes no se veían Claro, aprendes nuevos Antes de decir Anda, mira, teníamos esto Sí, sí Muy guay la verdad Por su parte Y si te pudieras dedicar A nivel profesional En el mundo de las fallas ¿A qué sería? ¿A qué sector cogerías? Pues te diría Artistas Falleros El gremio de los artistas falleros Porque de hecho Bueno, yo soy delegada De infantiles en mi falla Y hemos montado un taller Para que los chiquitines Puedan conocer La función del artista fallero Y va a venir Nuestro artista fallero A descomplicarnos un poco Como se hacen los ninots Entonces a mí me parece Un proceso creativo Tan inmenso El poder El boceto Luego crearlo Toda la historia Que cuenta detrás Me parece que Es uno de los gremios Más bonitos Y yo valoraría un montón Poder estar dentro de él Muy bien Bueno, pues ahora Quiero que me definas El papel de la corte Y luego el de la fallera Mayor de Valencia Pues para mí La corte son Doce compañeras Que significan Unión Significan Lealtad Y significan Compromiso Ya no solo con Valencia Sino con su fallera Mayor de Valencia Porque son sin duda Imprescindibles para ella Y son un gran apoyo Y la fallera mayor de Valencia Es que es La embajadora de Valencia De la fiesta valenciana Más allá de nuestras fronteras Es la figura de orgullo De los valencianos Es también una figura De responsabilidad Y compromiso Y sobre todo sacrificio Porque al final Estás sacrificando un año Para tu ciudad Pero lo es todo Yo creo que es un poco Te lo definiría como La luz Y la esencia de las fallas Porque al final Cuando una fallera mayor de Valencia Entra en una sala Aunque no sea la de este año Sea la del año anterior O la de años anteriores Es imposible no mirarle Tienen algo especial Tienen un duende Que nos cautivan Y pues son Nuestras referentes Y las falleras Que queremos convertirnos La verdad es que sí Y Vamos a volver al jurado Yo ya sé que son muy majos Pero quiero que me los definas tú Cómo son Cómo han sido ese jurado Pues mira Ha sido un jurado O sea Aparte de majos Es que te lo puedo decir Que han sido muy cercanos Entonces Al mostrarse tan familiares Con nosotros Han hecho que O sea con nosotras Perdón Han hecho que todo sea muy fácil Y muy ameno Porque al final Te da un poquito de miedo De estas pruebas Porque dices Uy me han contado Que hay un examen Que hay un supuesto Pero lo hacían todo tan ameno Siempre con una sonrisa Aunque tú sintieras Que lo estabas haciendo mal Ellos te estaban sonriendo de Venga sigue adelante Lo estás haciendo bien Tú puedes Entonces Yo se lo agradezco muchísimo El que hayan sido Tan cercanos con nosotros Porque al final Era como si estuvieras En tu falla Haciendo las pruebas Yo de verdad Que lo he sentido así Y supongo que Gracias a esta comodidad Que me han hecho sentir También me han podido Salir bien Y llegar a estar aquí Y luego te diría Que son muy divertidos O sea no sabes La de veces Que hemos bailado con ellos Nos hemos pasado súper bien Y también te diría Que tienen una creatividad increíble Porque nos han dado Muchísimas sorpresas Pero muchísimas Qué bien Qué importante Qué importante eso De que sean cercanos Y que os hagan sentir a gusto Porque así realmente Os han visto realmente Como sois Y yo creo que eso es esencial Sí Además yo les decía Si algún año soy jurado Me fijaré en vosotros Porque yo quiero ser así Se lo dije el otro día Que los volvimos a ver Fue el reencuentro un poco Y se lo dije Que yo quería ser así O sea nos lo han puesto muy fácil Y todas estamos de acuerdo Qué bien Y alguna anécdota así divertida Que tengas para contar Con ellos O con el resto de candidatas Pues te diría Que bueno La canción de De la reina Si tú no puedes ser rey Pues esa es nuestra canción Porque cada vez que sonaba Nos volvíamos locos Y empezábamos a bailar La conga por los casales Y bueno Te diría también Que hicimos Como unas comisiones falleras Nos separaron por grupos Y este año la tarea Era crear una comisión fallera Y me he dado cuenta De que cada una Con su grupo Ha creado una unión Que si ya las de las 74 Ha sido una piña Que es irrompible La unión que tienes Con tu comisión Es Vamos Es que no te lo puedo Ni describir Yo el cariño Que les he cogido A todas ellas Que son la comisión En pabellón del Somnis Que desde aquí Les mando un saludo Y un besito Porque vamos Te lo puedo asegurar Que estaban todas súper contentas Y conforme íbamos saliendo Los nombres en Fonteta Decían Es de mi falla Y se escuchaban los gritos Entonces te diría Esos dos momentos El crear las comisiones El apoyarnos unas a otras Dentro de la comisión Y ya fuera de la comisión Las comisiones Nos apoyábamos muchísimo Y los momentos de bailes Que me han encantado O sea Era como el momento De desconectar Y estamos aquí Para pasárnoslo bien Qué bien Qué importante todo Muy importante Es que lo han hecho muy bien Te lo puedo asegurar De verdad Me alegro mucho Así deberían ser todos los jurados Sí La verdad Aprendamos todos Sí, sí, sí Y bueno Qué pasaría si de repente Suena el teléfono Y es la alcaldesa Diciéndote que eres la fallera Mayor de Valencia 2025 ¿Qué harías? Dirías sí Dirías no Por supuesto que sí ¿Dónde tengo que firmar? Vamos Yo creo que al principio Sería como ¿Seguro que soy yo? O no Eso es una forma telefónica Pero sería la ilusión de mi vida Tenemos pensado Hacerlo en el casal Con toda mi comisión Mis amigos y mi familia Me han pedido por favor Acudir para estar conmigo Entonces yo creo que sería Un momento de euforia Porque nunca hemos tenido Una fallera mayor de Valencia Ni infantil en mi falla Entonces sería Nuestro mayor momento De auge Dentro de la comisión Sería todo un orgullo Para mí poder llevar A mi comisión Y al barrio de Campanar Tan alto O sea Si ya están orgullosos de mí Yo si fuera fallera mayor de Valencia Ya no sé cómo Podrían llegar A expresarme su amor Y su cariño Y sobre todo Pues felicidad Y con ganas De afrontar este cargo Y agradeciéndole al jurado Por haber visto en mí Las cualidades Y diciéndoles que Por supuesto Que no les voy a decepcionar Y con muchas ganas De que Valencia me conozca Queda claro que sí Que quiere Que diría que sí Quiero, quiero Por favor Que diría que sí Y si no Pues apoyar A la que salga Es que Por supuesto Estoy tan contenta Con todas ellas Que cualquiera puede ser muy válida La verdad Todas, todas Y si no Pues bueno Me toca por altura La primera parejita Ah mira Así que estaré cerquita Para darle la mano Y decirle Estás guapísima todo el rato Nunca se sabe Nunca se sabe Siempre hay que soñar Siempre hay que soñar Mira, gracias a ello Estoy aquí soñando, soñando Claro que sí Hay que seguir soñando Lo que dices tú Por supuesto Bueno pues ahora ya Para finalizar Unas palabras a cámara A quien tú quieras Agradecer Pues en primer lugar Como no Al jurado Porque sin vosotros No estaría aquí Gracias por esta oportunidad Que me habéis brindado Os prometo Que nos voy a defraudar Y que voy a cumplir Con mi cargo A mi familia A mis amigos Y a mi pareja Alex Que habéis estado En todo momento Al pie del cañón Y más ahora No me habéis dejado sola En ningún momento A mi comisión Que bueno Y a todo el barrio de Campanar Que de verdad Que muchísimas gracias Por todo el cariño Que me estáis dando Es indescriptible Y no tengo palabras Ni sé cómo devolveroslo Todo lo que me estáis dando Que pienso llevar a Arambul Y al barrio de Campanar En el corazón Siempre en todos mis actos Al igual que a mis 60 compañeras Y a las Dinos Que son mis falleras mayores Del 2024 Que os llevo conmigo a todas Y que os quiero muchísimo Un besito Bueno quedan todos saludados Agradecidos Seguro que te siguen acompañando Siempre Y me están preguntando ¿Cuándo suben las entrevistas? Siempre Pues seguro que van a estar ahí Pendientes de ti Nosotros te damos las gracias Por este ratito Gracias a ti Que disfrutes mucho Gracias Porque promete un año Increíble Muy especial Sí Y bueno pues muchísima suerte Muchísimas gracias En este último pasito Que está por venir Que nunca se sabe A ver si suena ese teléfono Bueno y si no A disfrutar igual Exactamente Que eso que importa Que este es un regalo Pero bueno Nosotros te deseamos Muchísimas suerte Muchísimas gracias Y nosotros seguimos Con más entrevistas En el vestidor faller Continuamos vistiendo Historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 1041 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos